El objetivo recomendable es, la mayoría de las veces, nosotros por poder cumplir los ensayos de aptitud, siempre designamos a una sola persona para que lo realice. Esto que genera que nunca podamos medir el comportamiento y el desempeño del resto del equipo, sino que designamos a uno y no medimos. Yo cuando empecé les mencionaba, un control de calidad en banco de sangre me debe de medir el desempeño técnico del personal, pero también el desempeño del equipamiento que estoy utilizando, así como reactivos e insumos materiales que yo pueda estar adquiriendo. Y estar viendo el sesgo que me pudiera generar esto en el momento en que yo estoy llevando a cabo estas mediciones. Algo también es, tenemos que conocer la frecuencia de nuestro error, aleatorio o sistemático, para poder analizar las causas raíz y poder encontrar cuáles son aquellos efectos que me van a estar generando mayor cantidad de no conformidad.